liturgia de las horas laudes oración de la mañana viernes de la séptima semana de pascua señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo vengan adorémoslo aleluya vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo vengan adorémoslo aleluya digno emprenda la esperanza raudo vuelo siguiendo los caminos de nuestro salvador y libre de nostalgias camino de los cielos alegre el corazón dijeron que te fuiste a las alturas juntándote a los coros del gloria de belén acaban hoy su canto en melodías puras con un solemne amén jamás te irás señor porque eres nuestro serás hijo del hombre sin fin de eternidad los hombres por tu nombre de dios hijos dilectos hermanos te serán asciende victorioso del combate derrama sobre el mundo tu espíritu de amor retorna jubiloso al seno de tu padre tú volverás señor amén salmo 50 antífona lava del todo mi delito señor limpia mi pecado aleluya misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa o dios crea en mí un corazón puro renueva me por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre o dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece acción reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén lava del todo mi delito señor limpia mi pecado aleluya cántico de jeremías antífona cristo cargado con nuestros pecados subió al leño aleluya mis ojos se deshacen en lágrimas día y noche no cesan por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo una herida de fuertes dolores salgo al campo muertos a espada entro en la ciudad desfallecidos de hambre tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país porque ha rechazado del todo a judá tiene asco tu garganta de sion porque nos has herido sin remedio se espera la paz y no hay bienestar al tiempo de la cura sucede la turbación señor reconocemos nuestra impiedad la culpa de nuestros padres porque pecamos contra ti no nos rechaces por tu nombre no desprestigies tu trono glorioso recuerda y no rompas tu alianza con nosotros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cristo cargado con nuestros pecados subió al leño aleluya salmo 99 antífona entren en la presencia del señor con aclamaciones aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entren en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entren en la presencia del señor con aclamaciones aleluya lectura breve hechos capítulo 5 el dios de nuestros padres resucitó a jesús a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero la diestra de dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgar a israel la conversión el perdón de los pecados testigo de esto somos nosotros y el espíritu santo que dios da a los que lo obedecen responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya 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 cántico evangélico antífona cristo jesús murió y resucitó y está ahora a la diestra de dios él vive para siempre para interceder por nosotros aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cristo jesús murió y resucitó y está ahora a la diestra de dios él vive para siempre para interceder por nosotros aleluya preces oremos a dios padre a quien pertenece el honor y la gloria por los siglos de los siglos y pidámosle nos conceda ir creciendo en la esperanza por la acción del espíritu santo digámosle ven señor en nuestra ayuda y sálvanos padre todopoderoso envía tu espíritu para que interceda por nosotros porque no sabemos pedir lo que nos conviene ven señor en nuestra ayuda y sálvanos envíanos tu espíritu luz esplendorosa y haz que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser ven señor en nuestra ayuda y sálvanos no nos abandones señor en el abismo en que nos sumergen nuestros pecados porque somos obra de tus manos ven señor en nuestra ayuda y sálvanos concedenos comprensión para asistir a los débiles y frágiles en la fe no con impaciencia y resentimiento sino con auténtica caridad ven señor en nuestra ayuda y sálvanos dirijamos ahora al padre nuestra oración con las mismas palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que nos has abierto las puertas de la eternidad con la glorificación de tu hijo jesucristo y con la venida del espíritu santo concédenos que por la recepción de dones tan grandes nuestra fe vaya más y más en aumento y nuestra entrega a ti sea cada día más completa por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 amén